Bueno, hoy yo me sentía que... yo corro hoy en Buenos Aires. Aunque corriera el Pelegrini iba a venir, primero porque Pablo es un ser humano excepcional. Eso es por lo primero. Un entrañable amigo, querido del alma, un de esos tipos que... muy difícil de encontrar, no falla. Un ser humano excepcional. Además de ser el mejor jockey de la historia, eso los números lo dicen, y la situación, bueno, Isamos fue un extraordinario jockey, como así mismo fue Torterolo y Fernando Pérez, y todos los grandes jockeys uruguayos, sabés que hay más estadísticas uruguayas que Argentina en la propia Argentina. Pero lo de Pablo le toca la época más difícil, con muchísimas carreras muy numerosas, en canchas diferentes. Porque vos fijate que San Isidro se hace en el 35, corrían solo en Palermo. Bueno, hoy Palermo tiene dos pistas muy distintas entre sí, una de pasto, otra de arena. San Isidro tiene dos pistas distintas a las que él encontró cuando llegó, porque la auxiliar era de pasto, y Sillo se acancha con dos codos ligerísima y difícil de correr. O sea que en un turf donde hay 18 carreras por día, donde vienen jockeys como nunca de otros lados, por el tema de que hay tantas carreras, está lleno de jockeys. Y en otra época, otro contexto social, otro respeto hacia los jockeys, otra cosa, Pablo se sigue destacando netamente sobre todos sus pares, ¿verdad? Y otra de las diferencias claras es que es un tipo sumamente querido, que en otras estrellas del turf no se ha visto. Pablo es un tipo que es amado por la afición, por sus pares, por los cuidadores. Entonces, realmente fuera de serio. Así que en un día como este de hoy, no podía faltar. Miguel, me imagino que muchas anécdotas para contarte con Pablo Falero, victorias importantes, pero si yo te pregunto cuál fue la más significativa que lograron juntos, ¿qué me dirías? Bueno, mirá, allá el Pueyrredón seguramente, con un caballo uruguayo, porque desde el 40, que lo ganó Cervantes, que no ganaba un caballo uruguayo el Pueyrredón. ¿Puede ser que ahora está como padrillo acá en Uruguay? Y acá, sí, Potri Arlequín. Estaba acá de padrillo en Uruguay. Y yo, bueno, como era el dueño del caballo, tenía la mitad, necesitaba ganarla también. Y con Pablo es cual canar de carrera. Y en Maroñas, yo, Pablo, debuté en Allegua que largaba mal, debutó en un clásico, debutó en producción nacional. Una Allegua argentina, era Allegua, un eje de Quiet Crossing y Lorangerie. Tuico y Tuiliers, que había entrado segunda en el municipal, si la memoria no me falla, de Clever. Y ha entrado tercera en el Ramírez. La cuidaba a Pena, una hija de Arbor y Panam. Fuimos a Buenos Aires con Rafita de Marcos, Cesarito Rivier, Robert Sainz, que hoy es cuidador, que sus primeros caballos se los cuide yo. Fuimos a Buenos Aires y el eje de Allegua vino, y el choque que la montaba no le gustaba como andaba. Y a mí me gustaba. Y él no quería correr, qué sé yo, que era el choque que me habían pedido de los dueños que la corriera. Y yo, mira, la solución es falero. Así que la anoté en el gran premio, se la di a Pablo, debutando, ganó y dio 15 pesos. Una faena de Pablo Lacazate. Bueno, de esas y tantas otras cosas más me llevó a elaborar una teoría que yo siempre le digo, y él con esa humildad que tiene, no grande, de los gigantes, dice, no, Miguel, los caballos corren más rápido con vos, Pablo. Puede haber que un 1% de los caballos corran igual que con... El 99 corre más rápido. Yo tengo 54 años y cuido de los 20. Y esto, lo digo y lo sostengo, me ha pasado mil veces. Fantástico Royal, gané el comparación con Pablo Azoy Carambolo, que era el mejor caballo que había en Buenos Aires. El día que se subió Pablo, le gané, le gané en el comparación. Se la ganó Pablo, imagínate. Inclusive se mete por dentro, que en la cancha de Pasto no gana nadie, por adentro de Palermo, y Pablo lo hizo ganar. No sabe la carrera que le ganó, que cruzó el disco. Después me encuentro con Oriaga y dice, la carrera que me gana este hombre. Y te puedo decir mil anécdotas. Te voy a contar una que te lo pinta. Hubo un gran jockey en la Argentina, argentino, que falleció el 12 de diciembre, el día que es el cumpleaños de Pablo. Ese chico se llamaba Adrián Caroprese. Era un jockey exquisito. Fíjate, murió por el 95, 94, 96. Entró cuarto en las dos estadísticas y corrían todos los monstruos. Falero, Herrera, Valdivieso, Caramano, Sena, Laitán, todos. ¡Qué cuadro! Y el chico entró cuarto en las dos estadísticas. Era un gran jockey. Un día me corría un caballo, malevotos, que era una fija. Y venía ganando el caballo, y ahí se aparece Pablo. Y él, perdón, venía Pablo adelante. Y se aparece el mío. Y lo va a quebrar y lo quiebra. Bueno, y después, viste, esas cosas que tiene Pablo, con medio caballo lo hizo volver y le gana en el disco. Y me dijo algo Caroprese que me quedó grabado. Me dice, ¿qué querés? Este falero, dice, tiene... Primero tiene unas manos, que si lo miraste, te di las manos de un tipo que pesa 100 kilos. El caballo estaba vencido, Migue, porque Adriancito, Dios lo tenga la gloria, me decía así. Te diría que fue el mejor yo que era argentino que yo vi. ¿Cómo va, Valdivieso? Me dice, pero tiene unas manos. Lo levantó del suelo y hizo... En dos saltos me pasó y me ganó de vuelta con medio caballo. Después del disco yo le ganaba de vuelta. No sé cómo hizo. O sea que eso te pinta un poco lo que uno... Imagínate, en la cabeza tuya de cuidador. Bueno, hay un tango, dice, falero. Tenerlo en contra te asusta. La verdad que... Bueno, en la tribuna, dice, ahí viene... Mirá, en el libro de Don Castor en un momento habla de Mingo Torterolo, que fue uno de los mejores jockeys del Río de la Plata. Incluso ganó el arco del triunfo en Biribí. Y empieza diciendo... Dice así. Le pregunta un hijo a su padre. Papá, ¿qué es un jockey? Y el tipo, el papá, le contesta al hijo. ¿Un ángel o un demonio depende de los boletos de tercer bolsillo? Y ese, ese no es un jockey, ese es Mingo. Por Mingo Torterolo. Hoy, entre los chicos jóvenes que empiezan a correr, uno, como ya es más grande, ya tengo tantos años de cuidador, y se han formado al lado mío, el yerno de él, por ejemplo, Adrián Gianetti, que es un jocaso, ganamos el nacional, y muchas cargas más, y grandes premios. La broma entre los chicos, cuando hay alguno que se cree que es muy buen jockey, le dice, es sinónimo de excelencia hoy falero. En la Argentina, ¿qué te crees que sos? ¿Es que sos un falero? Entre los chicos, jovencitos, empiezan a correr, cuando gana, dice, ¿no estuve hecho un falero? Entre los aprendices, no soy un falero. O sea que es como acá los cantos, soy Gardel. Y bueno, hoy falero, el apellido falero, es sinónimo de excelencia, no tenga duda, en la Argentina, es el referente de todos, ¿no?